Pamela, es un privilegio saludarle a usted y a Valeria y también a nuestra teleaudiencia de 11 Noticias. Bueno, usted lo ha anticipado que esta capa de humo que rodea el Distrito Central, que ya es bastante evidente, nos hemos trasladado a un sector alto donde podemos observar, o mejor dicho, lo que se puede observar del Distrito Central, porque normalmente en esta zona de aquí se observan algunos edificios que se encuentran en las lomas y no se puede apreciar. Esa es la capa de humo. El sector de la montañita tampoco es visible por esta capa de humo que está rodeando la capital. Los expertos y, bueno, quienes han combatido los incendios forestales atribuyen esto a los incendios, los siniestros forestales que se están dando cerca del Distrito Central y han acumulado esta capa de humo. Pero, ¿cuáles son las consecuencias que esto está trayendo? Porque incluso la recomendación médica es que no se haga ejercicios en horas del día a aire abierto por el tema de esta contaminación. Escuchemos a continuación al doctor Tirso Codoy. Él es uno de los especialistas en el tórax en cuanto a enfermedades respiratorias. Están registrando también un aumento de ingresos. Se lo atribuyen mucho a esta capa de humo. Escuchémoslo a continuación. Estamos preocupados ya que existe un aumento de las enfermedades respiratorias. Nosotros en el Instituto Nacional Cartiopulmonar, yo laboro en esa área, específicamente en el área de la emergencia, hemos visto un aumento más o menos del 50-60% de las exacerbaciones de enfermedades como EPOC. El EPOC es una enfermedad que padece muchos adultos mayores, gente que se ha puesto al humo de leña, por ejemplo, o gente que ha fumado por mucho tiempo y que tiene el desarrollo de esta enfermedad. Ahorita hemos visto que esa cantidad de smog que tenemos en el ambiente y realmente que es una densa capa, hace que tengamos mayor exacerbaciones de la misma y más riesgo de infecciones. El llamado más bien es a la población, para decirles que eviten estar en lugares donde existe mucha concurrencia ahorita y cuando salgan, pues traten de salir con mascarilla, cubrebocas. Eso ayuda a que se filtre un poco ese tipo de humo y que tratemos de estar en lugares un poco más abiertos, lugares donde hay más árboles, donde hay más vegetación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas el detalle de nuestra amplia agenda de noticias. Ingresa a nuestro sitio web para encontrar más contenido como este y de todo tipo. ¿Qué estás esperando? ¡Gracias por ver el video!